Es el Calvario, fuego en el nombre de Jesús, fuego, 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 fuego del Espíritu Santo sobre todo tu cuerpo, fuego del Espíritu Santo sobre todo tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Gracias, te anoramos. Ahora yo te voy a sanar, en el nombre de Jesús. Soy un instrumento, es todo, pero Dios me envió a sanarte, si tú lo quieres. ¿Quieres ser sanado? Agarra mi mano. En el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios me ha dado a mí, y mirando a tus ojos, que son las ventanas de tu alma, en el nombre de Jesús, yo ordeno a todo espíritu maligno, que la sueltes a ella, espíritu de enfermedad, yo te ordeno que salgas del cuerpo de ella, en el nombre de Jesús. Sus ángeles, ministren, ministren en el nombre de Jesús. Al contar a tres, yo ordeno todo espíritu maligno que suba y que salga de este cuerpo, y se bajas al abismo. Uno, dos, tres. Fuego en el nombre de Jesús, fuego en el nombre de Jesús, fuego, te vas, te vas al abismo, te vas al abismo, te vas al abismo, sube, 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 y te vas al abismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ángeles, siguen ministrando, siguen ministrando, siguen ministrando, ahora, 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 en el nombre de Jesús. Ahora le hablo a tus riñones, riñones, toda infección que está en los riñones, todo riñón que fue dañado por cualquier forma, por medio de esos espíritus que se pegaron a esos riñones, por medio del pecado, sea lo que sea. Ahora, ella es la paga en la sangre de Cristo. Ahorita, riñones que ordeno, que sean restaurados. Fuego del Espíritu Santo. Fuego. Fuego. Ahí quédate. Ahí quédate. Cuando empiezas a sentir algo, tú describe. Describe lo que estás sintiendo por todo tu cuerpo. ¿Qué es lo que estás sintiendo por todo tu cuerpo? Empezamos a sentir que pueda ser un plato de tu cuerpo. Allí, entonces, allí, yo, 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 yo. Yo, 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 yo yo, yo con empiezas a sentir. Yo, 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 yo yo, yo, yo caballero, yo, yo, yo. Ofre olha la música de la suona. No,лег. Lo que yo, 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 yo. Como ayuntaba. Te hablo a tus pulmones En el nombre poderoso de Jesús Sean restaurados Todo líquido que está adentro de tus pulmones Ahora se deshacen Se deshacen En el nombre de Jesús Pulmones nuevos Respire por el mundo Antes de respirar por el mundo Y cuéntalo Una vez más Adentro Y luego para afuera Una vez más Y para afuera En el nombre poderoso de Jesús Le hablo a los migamentos Los tendones, los músculos, los nervios Los huesos Hasta los cuétanos de las piernas Ahora en el nombre de Jesús Que es el neve Ahora, líneanse En el nombre poderoso de Jesús Padre, yo dijiste que pondrán los manos sobre los enfermos Y los enfermos sanarán En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Si empiezas a sentir A las piernas o a las pies Hace saber Formigueo, caliente, frío Algo, moviéndose Más bien El alma te alaba El alma te alaba El alma te alaba Aunque le sigue ministrando Sigue ministrando Sigue ministrando Si ves algo También descrímeme Si ves algo ¿Ves algo? ¿Qué estás viendo? Mande ¿Sientes que algo te está entrando a las piernas? ¿Sientes que algo se está moviendo? Ok En el nombre de Jesús Entrando, subiendo para arriba ¿O para abajo? Para arriba Para arriba Ok Y que sigas subiendo a tus riñones Y a tus pulmones En el nombre de Jesús Ahora, ahora, ahora Ahora, más, más Fuego, más, fuego Más fuego El fuego entra por abajo de los pies Y sube, sube, sube En el nombre de Jesús ¿Sigues sintiéndolo? Cuando paras de sentirlo Hazme saber ¿Yo sí que sí lo entiendo? Ese es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Señor, te adoramos Te adoramos Dale la oportunidad Para que conozca tu verdad Y tu salvación En el nombre poderoso de Jesús Sácala de esta cama Levántala, Señor De esta cama Para que regrese, Señor Con su esposo, Señor Y se gocen, Señor Y aprendan de Ti Y reciban el milagro más grande Que es Entrar a tu reino de Dios En el nombre de Jesús ¿Ahora lo sientes o ya se fue? Ya se está yendo Poco a poquito, ¿verdad? Sí, sí ¿Sientes que algo se está moviendo En tus piernas? ¿Sí? Así